Buenas, buenas, buenas tardes, damas y caballeros, todos los que están aquí presentes. Para nosotros es un súper privilegio, como todos los sábados, tenerlos en estas sesiones de Zoom, Tertulia, en donde tenemos a un invitado especial como el profesor Héctor Rodríguez, descubriendo, develando, compartiendo acerca de distintos aspectos, acerca de nuestra cultura e historia. Este día vamos a hablar acerca de los inicios y la trayectoria del teatro panameño. Y de una manera especial me gustaría dedicar esta tertulia, esta sesión de hoy, a una persona que ha formado parte de mi historia también, de lo que soy, de lo que me siento orgulloso, y es a mi papá. Así que esto, para que quede ya constancia, es que se lo dedico a mi papá. El profesor Héctor Rodríguez es profesor de la Universidad de Panamá. Más adelante voy a hablar acerca de él, pero antes vamos a hacer algunos ejercicios de calentamiento para que la gente ya vaya sabiendo un poco en qué consisten los live del Livebook todos los sábados a las 3 de la tarde. Antes, para los que nos visitan, los que están aquí con nosotros por primera vez y los que no conocen el Livebook, me gustaría comentar que el Livebook es un emprendimiento social-cultural cuya misión es rescatar la historia de Panamá de la manera más entretenida e interactiva posible por medio de experiencias. Esto, llevamos 7 años, ya en julio acabamos de cumplir los 7 años de estar, digamos, sirviendo a este propósito con mucha pasión, con mucho entusiasmo, y es un privilegio cada vez que tenemos, digamos, este contacto con todos ustedes, con toda la comunidad que ahora forma parte de la comunidad Livebook. El programa de hoy va a ser un programa súper, súper entretenido, súper enriquecedor, esto, y definitivamente esto la vamos a pasar muy bien, muy bien. Bueno, como forma parte siempre de los Live, yo quiero comenzar con un calentamiento porque a lo largo de la presentación del profesor Héctor vamos a tener algunas trivias, ¿ok? No son trivias para medir el conocimiento que cada uno tenga acerca del tema que vamos a tratar hoy, sino para despertar la curiosidad y un poco reflexionar acerca de algunas preguntas que posiblemente nunca nos hayamos hecho del tema central en este caso del inicio del teatro panameño. Bueno, en los controles está mi queridísima, maravillosa, hermosa esposa, Ellie, y también mi hija Eleanor. Bueno, Ellie, vamos a lanzar la primera trivia, ¿no? Y quiero contarles algo. El teatro es un arte que tiene su expresión ante un público, y por lo tanto lo hace vívido, ¿ok? Solo basta con un espectador para que haya una escena. Con base a esto que te acabo de decir, dime algo. ¿En qué época de nuestra historia crees tú que se origina este arte, este arte escénico que llamamos teatro? En la época precolombina, antes de que llegó el primer español, en la colonial, en la de Unión a Colombia, o en la época republicana, ¿ok? Ahí lo verán en pantalla. Vamos a darle un par de segunditos. Nos gusta siempre ver como que las respuestas para que el profesor Héctor tenga una idea de en qué consiste, quiénes están en nuestro público. Vamos a ver qué dice la gente. Bueno, profesor, fíjese, el 36% de las personas consideran que las primeras expresiones o los primeros intentos de teatro fueron en la época republicana, ¿ok? Bueno, ya usted nos dirá si eso es cierto o falso, y nos dirá por qué. Lo que yo sé, a mí sí me parece esto curioso, es que cuando yo comencé a leer acerca del teatro, panameño, algunos historiadores mencionan que si el teatro es una expresión escénica en donde solamente basta con una persona para que sea un público, pudiéramos considerar, pudiéramos considerar que las primeras expresiones de teatro se dieron también en la época precolombina, porque algunos historiadores piensan o argumentan o sustentan que algunas tribus indígenas hacían, digamos, algunos espectáculos de cómo se hacían las cacerías en algunos rituales. Así que, pero bueno, como en todo, hay gente que tiene su propia opinión, hay otros que tienen una opinión diferente, pero yo creo que esa es la diversidad. ¿Ok? No sé qué pasó, la computadora se fue en blackout totalmente y no debió porque ella tiene batería ahí. Bien, empecemos por la primera trivia, ¿no? Creo que la primera opción es la válida porque la teatralidad es algo innato en el ser humano, es lo que somos y todos los pueblos de la Tierra, de una u otra manera, todos tienen que expresarse, que explicarse las cosas y el teatro en cierta forma surge porque el hombre tenía necesidad de explicarse los fenómenos que no entendía y de allí a la religión y de la religión al teatro no hay muchas vueltas que dar. Así que, no, yo creo que el teatro incluso, últimamente que he estado revisando el texto este de la historia del teatro en Panamá, ahí yo analizo muchas cosas y quizás lo más, lo más obvio que podamos ver es, por ejemplo, el rito Congo, que es una forma de interpretar su realidad y si bien es cierto que los congos son posteriores a la llegada de los españoles a América, es un reflejo de un tipo de teatralidad que es anterior a la misma civilización, entre comillas. Como tú decías al principio, las curvas de Altamira o de las congos son en cierta forma teatralidad. Así que por ahí podemos empezar, ¿no? Yo quería compartirles, si me permiten un momento, compartirles un, más o menos la escaleta de lo que yo pretendía, espero que tengamos chance de seguir, como se fue todo, se me fue todo lo que tenía armado acá, estoy abriendo ahora la presentación, la presentación, y que es una guía para poder que veamos algunos puntos del teatro en Panamá. Yo sí quería señalar algunas cosas nada más puntuales. Hoy leí, por ejemplo, lo de la entrevista que le hicieron a Gómez Nates y del problema que están pasando los teatristas en este momento, ¿no? Está cerrado todo y tan buen momento que tenía el teatro en estos últimos años, de repente se ve truncado y probablemente muchos vayan a tener que empezar de cero, ¿no? No sé si es Edwin Sedeña el que está por ahí. Sí, sí está, sí está ahí, profesor. Y realmente es, o sea, yo conozco el trabajo tremendo que hacen por mantener un, por mantener este, este trabajo a flote y que venga esto y que lo pez de tal manera que muchos se vean la necesidad incluso de abandonar los locales. Esperemos que los dueños de los locales sepan que esto es necesario que esté apoyado, ¿no? Y que les den un lapso, yo supongo que hasta el otro año, para que vuelvan a reiniciar. Y yo en ese sentido lo primero que quiero es solidarizarme con estos emprendedores, trabajadores del arte. yo creo que ahora sí creo que podemos ver algunas cosas. Ya, perdón. A ver, no lo hice como se iba a hacer. Ok. Hemos esto. Vamos. Bien, yo quiero, ¿ya ahora sí se está viendo la presentación? Así es, profesor. Ok, bien. ahí vemos a Edwin Sedeño en su época moza. Dios mío, ¿esa qué hora fue? Esta fue una de sus mejores obras, una comedia negra que hizo hace muchos años conmigo. ¿Falicio de la República? ¿Posar? ¿Ah? ¿Ainicio de la República? A Inicio de la República está moviendo a Edwin Sedeño, Yo quería anunciarles pues también que este librito ya está desfasado de la historia del teatro en Panamá. Yo estoy trabajando hace unos años, lo hace a que no, no me ha, no me ha permitido, la vida no me ha permitido poder concluir el trabajo que estoy haciendo para llegar hasta el año 2000, desde 1530 y tanto al año 2000 tratar de revisar algunas de las preguntas que estaban haciendo en monografía.com pueden encontrar este sobre la dramaturgia panameña un artículo mío en donde yo hago un análisis de la dramaturgia en Panamá y de sus autores. Hay un listado bastante grande sobre las obras que se han escrito o se han montado en Panamá, no las que están en el cajón. Este es un otro artículo que también está en internet en monografía.com se llama El Teatro Panameño durante el periodo militar también me preguntaron por eso las preguntas que me fueron haciendo también está allí y está la génesis del Teatro Panameño actual. Esto tiene que ver con arranque desde Teatro Nacional para acá siglo XX. El periodo militar y la dramaturgia panameña son tres artículos que están publicados en internet que los que quieran ir a revisarlo los vean. Este es un libro que yo publiqué se llama Los Dados de Dios una colección de artículos sobre literatura teatro algo de música pero fundamentalmente teatro y literatura y ahí hay un artículo bastante largo sobre los que quieran este lo estoy vendiendo y le estoy poniendo el bono de la historia del teatro el que lo quiera conseguir a través tuyo quizás puedan pedirlo y pudiéramos hacer un círculo de lectura de ese libro también. Sí, ahí hablo son artículos que yo publiqué a lo largo de bueno ya bastante tiempo cuando hice periodismo cultural pero me dediqué y me enfoqué sobre todo a lo que fue teatro, pintura y literatura. Ahí está el libro el que lo quiera obtener nada más cuesta diez dólares. Bien, ahora para ir a lo nuestro la primera representación formal que sabemos que tenemos una fecha que se realizó en Panamá se hizo en la culata de Urabá en 1532 fue una representación de esto que llamaron que se llamó la lucha entre moros y cristianos después eran pantomimas que aludían sobre todo a la catequesis cuando los españoles llegaron a América adoptaron lo que ellos habían hecho con los moros en España y se adoptó una forma de propaganda sobre este para llegar a la conciencia de la gente que iban conociendo en América los indígenas entonces esto en 1532 a raíz de esto es muy muy curioso porque fue una especie de negociación que hubo entre el gobernador de ese momento en tierra firme Pedro Pedro de la Gama se llamaba hizo una negociación con los caciques y en medio de esa festividad que se armó esto está ahora mismo en lo que es el golpe duraba en la frontera entre Colombia y Panamá y se realizó esta representación y de eso se dio fe se escribió a España y permaneció en las análisis y por eso es nuestro primer hito teatral en Panamá lo siguiente que quiero expresarles y sobre todo por algo que viene más adelante fue la proclamación del rey Fernando VI hubo una gran festividad en en todo el reino de España y a Panamá le tocó su pedacito y en ese momento se hizo una especie de festival de ocho ocho comedias se representaron en la plaza catedral este era este fue este es un dibujo de la época en donde como ustedes pueden ver aquí está si ven la flecha esta es la esta es la iglesia catedral todavía estaba en su génesis y aquí en este gran espacio se desarrollaban las festividades principales de los españoles que eran las corridas de toro y el teatro y aquí se representaron esas probablemente debajo de estos portales o en este tablado de acá que se insinúa un gran anfiteatro se representaron ocho ocho comedias entre esas dos de de Calderón de la Barca y dos que fueron patrocinadas por Néodos así dicen en los registros de Indias dice que fueron dos patrocinadas por la gente de color entonces eso nos dice a nosotros bueno qué qué importancia tenía tenía los negros en este en este momento en esta celebración pues sí patrocinaban patrocinaron dos de las ocho comedias así que esto hasta bien entrado el siglo XIX esta era la forma en que se hacía teatro en Panamá en las plazas en los portales no había no hubo sitios de representación teatral hasta 1800 por ahí lo vamos a ver ahora más adelante pero ya habían entrado el ya el el oro de California en pie una preguntita rápida sabe más o menos qué fue lo que presentaron o sea en comedia fue una comedia escrita localmente algo que les pasaba cotidianamente que reflejaba la no todas fueron comedias venidas de España en este momento todavía había mucha censura para poder hacer algún tipo de representación todo tenía que pasar por la iglesia la iglesia había visto bueno y por eso se sabe que se representaron todas eran comedias escritas en España entre esas dos de Calderón de la Barca en el libro yo registro quiénes son los autores de las otras de las creo que seis de dos no he podido establecer todavía quién es el autor tengo los títulos pero no los los autores pero todos eran textos ya probados y aprobados por la iglesia ok bien veamos esta 1809 estamos hablando de mil mil setecientos cuarenta y tantos en en 1700 cuando tomó cuando subió al trono Fernando VI se hizo este festival que les decía cuando en mil setecientos sesenta y tantos tomó el hijo Fernando VII también se hizo otra especie de festival por ahí están las obras pero hasta ese momento todavía todos los textos que estaban sobre la sobre la sobre la el tablado eran textos que venían de España y que tenían que tener un registro esta La Política del Mundo es la primera obra de teatro panameña fue escrita por Víctor de la Guardia Ayala en 1809 y se representó podemos usar ese término tengo yo la impresión que fue el 8 de diciembre de el 8 de diciembre de 1809 en Penónome cuando uno ve la historia de Panamá a principios del siglo 19 o sea nos enteramos que Penónome ciertamente estaba intelectualmente mucho más avanzada que la misma Curve Capital este es Víctor de la Guardia de Ayala un hombre que nació nació aquí en Panamá muy joven se fueron con su papá su mamá a Penónome ahí se instalaron y él en realidad escribe esta obra es una obra mala muy mala en verso aburrida muy densa difícil de leer pero en donde recuerden el año 1809 él defiende a la corona española acuérdense que en ese momento en 1809 Napoleón Bonaparte ya había invadido y estaba instalado en España y eso fue una de las grandes causas porque España perdió todas las colonias no había reyes y ese hombre de la Guardia de Ayala que era funcionario de la corona española en Penónome escribe esta esta obra en defensa de la corona española y contra Napoleón pero lo que sí se sabe de este hombre de Víctor de la Guardia que era un hombre bastante más culto del promedio que podía haber en Panamá él finalmente terminó sus días en Costa Rica donde dejó a la familia y la primera vez que se publicó La Política del Mundo se publicó en Costa Rica hace un poquito más de 100 años 1900 4 o 5 por allá se publicó creo que celebrando el centenario de un nieto de él la publicó en Costa Rica pero él vivió casi toda su vida en Panamá de Panamá se fue a Nicaragua de Nicaragua bajó y se estableció finalmente en Costa Rica de esa parte de la historia del teatro como hitos como referentes de la no vamos al primer yo digo que es el primer empresario teatral que hubo en Panamá fue el señor Mateo uy 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 acuérdese vamos a ver vamos a ver tenemos la la sí 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 a ver dice primer empresario teatral en Panamá quienes consideran ustedes que fue aquí hay algunos nombres conocidos ¿no? Mateo Fournier Bruce Queen Anita Villalás teatro en círculo a ver ¿qué qué dice la gente? pueden elegir ahí alguna de esas respuestas puedes ponerle la otra trivia alguna vez ajá vamos con la con la tercera sería dicen que Mateo Fournier de hecho esto fue esto esto lo vimos hace unas sesiones atrás así que la verdad es que yo me siento orgulloso de la gente que bueno la mayoría de los que están versiones son nuevos pero este tema lo tocamos hace unas sesiones atrás Mateo Fournier bueno ahora el profesor nos aclarará vamos con la con la tercera trivia Eli pues cierto Eli primer dramaturgo panameño Eli primer dramaturgo panameño creo que ya el profesor claro lo que pasa es que teníamos que haber puesto no importa vamos a ver si la gente está prestando atención dice Tomás Martín Foyer Víctor de la Guardia Yayala Rogelio Sinan Mateo Alemán ok si se me va a mí si usted nos recuerda profesor ok mire mire Tomás Martín Foyer dice alguna gente Rogelio Sinan Víctor de la Guardia Ayala es la respuesta correcta con la política del mundo exacto así es seguimos pues bien si bueno el Mateo Furnier es un señor que llegó en por aquí lo tenemos en 1850 por ahí estaba gestándose todo el asunto de de las minas de oro de California y gran trasío de gente que hubo entre Colón y en ese tiempo Askingworth y la ciudad de Panamá se sabe que en ese tiempo durante mientras duró la fiebre del oro se calcula que pasaban que se quedaban aquí en la ciudad de Panamá o en Colón por mes alrededor de 2000 a 3000 personas extranjeros que venían que tenían que gastar comer vivir pasarse los días que tenían que pasarse aquí mientras llegaba el barco donde iban a California donde estaban al norte de Estados Unidos a Nueva York o a Nueva Orleans donde vinieran entonces era una cantidad muy significativa porque la ciudad en ese tiempo tendría unos 10 mil a 12 mil personas entonces Mateo Furnier se tiene entendido que es costarricente y funda el primer teatro que hay en que hay en Panamá un espacio teatral y yo creo que los empresarios de teatro creo que le tenemos que deber algún tipo de homenaje a Mateo Furnier porque fue realmente un empresario que montó más de 100 obras durante 3 años que estuvo aquí eso es bastante eso es mucho trabajo y mucho riesgo tenemos muy poco conocimiento de qué tipo de obra bueno por lo menos la primera es de se llama Bruno Alfonso la primera obra que se montó y es de una cubana nacida en Cuba radicada en España de Avellaneda es una escritora que en su momento tuvo mucho éxito en España con sus obras por ahí de repente en internet se podrá conseguir los textos de esto pero recordemos que era teatro de entretenimiento España en esa época estaba muy ya abocada a a a la zarzuela y al teatro un teatro muy muy popular muy diría yo muy parecido a lo a la a la comedia ligera que había en España muchísimo éxito en España esta escritora perteneció incluso a la a la Real Academia Española y Muno Alfonso es una es una obra que trata sobre la reconquista española entre cuando España recobra el territorio que tenían ante los los moros así que Mateo Purnier es nuestro primer empresario teatral director y actor en cuanto a los grupos esa 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 esfervescencia que hubo en los años 50 con Mateo Purnier dio pie para que comenzara a gestarse ya realmente el teatro hecho por panameños antes de esto bueno quizás los que actuaban en el año hablado de esto eran panameños para formalizar en grupos la primera noticia que tenemos de un grupo es esta compañía dramática de aficionados que monta Dios y Ayuda de Tomás Martín Tullier nosotros hemos podido hablar de él pero la obra no se conoce entonces Dios y Ayuda es la segunda obra de autor nacional que se conoce y la compañía dramática de aficionados en la primera el primer grupo teatral formal que hay que existen hechos por panameños antes llegaban durante el oro californiano llegaron también compañías que venían sobre todo de Costa Rica que venían y se presentaban acá llegaban algunas de España cómo se acentúa eso un poco más adelante que es la siguiente lanzamos la próxima trivia entonces señora productora bueno aquí ya creo que podemos la siguiente dice primera figura de teatro panameño Rogelio Sinan Carlos Cucalón Anita Villalaz o Miguel Moreno wow aquí sí voy a tener que hacer Tim Marín de Dopingwe porque no tengo la menor idea bueno está en pantalla será vamos a ver Eli entonces qué dice la gente la gente piensa que Anita Villalaz 45% Rogelio Sinan quedó en segundo lugar y Miguel Moreno en tercer lugar bien veamos más adelante y se da la respuesta en el último cuarto del siglo XX hay como les digo dos cosas importantes se acaba el oro californiano pero posteriormente viene el canal francés entonces hay una de esta cultura de pistola en mano y de hasta hasta antes de camino que abundó en el oro californiano se pasa al viejo oeste el viejo oeste exactamente aquí en 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 la transsísmica lo que es la transsísmica ahora y unos años después se pasa a la la mugre este francés y y hay este choque como de de cultura que van acentuando el interés por el teatro de algunas personas en 1876 cuando empieza este último cuarto del siglo esto es muy efervescente en su primera etapa aparece José María Alemán que escribe esta obra Amor y Cisibio y puede ser la tercera obra de teatro escrita por un panameño panameño aquí ya es una obra que está seguramente dirigida por ese personaje que al que considero yo la primera la primera realmente figura teatral que podemos decir que es un hombre de teatro porque si bien José María Alemán Ricardo Jotalfaro todos estos lo que podríamos llamar ahora la gente de abolengo de esa época participaban cuando jóvenes como actores entonces como escritores José María Alemán él escribió poesía escribió teatro y creo que Edwin Edwin hizo lectura de esta obra hace unos años bueno hace unos bastantes años en el FIERNACIONAL con Roberto Macay y otro grupo de gente leyeron esta obra pero no sé se ha vuelto a extraviar esta obra Amor y Cisibio de José María Alemán un primerito en ese último cuarto de siglo y aquí tenemos a este que yo considero que es el primer hombre del teatro de verdad un hombre que vivió el teatro desde que empezó a los 15 años hasta que se murió a los 70 y tantos Carlos Cucalón yo una vez le pregunté a Delia a Delia Cucalón si ella era familia de Carlos Cucalón creo que me dijo que sí que debieron haber sido primos pero este personaje es un personaje muy singular él terminó su vida siendo administrador del teatro nacional en 1925 y desde 1875 76 cuando tenía 16 17 15 años empezó su faena de teatro o sea toda la vida vivió un hombre que se desvivía por conseguir los últimos éxitos que se daban en España y traerlos y representarlos era un hombre que lo describen como era jorobado tenía algún problema en la columna y aún así una vez tuvo que como anécdota que fue una anécdota que duró muchos años porque fue un personaje muy querido tuvo que representar a don Juan Tenorio don Juan Tenorio era el hombre el más galán el que se lleva a todas las mujeres y él tuvo una noche que representar el papel porque el galán de esa noche se enfermó y la gente quería ver la obra y tuvo que representarlo a toda risa él tuvo un teatro que yo lo ubico en calle sería como calle 13 en Santana donde hay un teatro no recuerdo el nombre sé que antes quedaba la librería cultural por allí al frente mi teatro este teatro Quevedo se llamaba hizo muchos teatros en portales en salones en cuestiones hasta que un día decidió no hacer más teatros hasta que no tuviera uno propio no tuviera un teatro realmente hizo ese teatro el teatro Quevedo que tenía 100 butacas y que mantuvo pese a todas las adversidades durante un buen tiempo hasta que se inauguró otro teatro que fue lo que sería finalmente el teatro nacional y aquí podemos poner la otra trivia a otra trivia señora productor vamos para allá otra trivia dice yo creo que esta es la última la última dice primera figura de la escena mundial en actuar en Panamá wow o sea gente lo que quiero lo que pareciera es que gente de 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 ah top top vino vino a actuar a Panamá profesor top Rodolfo Valentino Mari Pickford o Pickford Sarah Bernhard y Douglas Fairbanks todos fueron estrellas de cine en su momento vamos a darle un par de segundos ahí a la gente para ver que o sea quiere decir profesor entonces por esta pregunta yo entonces infiero que Panamá estaba como que dice el Rodolfo Valentino ya usted no dirá y 42% quedó Sarah Bernhard quiere decir profesor que entonces Panamá estaba en la lupa o sea en el ojo en la visión mundial de 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 actores de productores de directores y estábamos haciendo algo que era relevante pareciera por la pregunta me parece pareciera por la por la pregunta si estamos hablando del último cuarto del siglo 19 Panamá obviamente Panamá era muy conocido sobre todo por la fiebre del oro de California explotó nuevamente la vida esta transitista que que hemos tenido siempre muy conocido para pasar de un mar al otro eran pasos obligados había un ferrocarril en interoceánico ferrocarril claro era muy fácil que aquí se se dirigiera la gente mucha gente de paso otra gente en en otro en otro sentido cuando cuando hay mucha gente que pasa por Panamá y escribe sobre Panamá y les voy a decir en el siglo XIX Panamá era una ciudad maloliente y sucia más que ahora y realmente y da hasta un poquito de grima cuando uno vergüenza vergüenza profesor dígalo viajeros como como era esta ciudad incluso había grandes francachelas en el catedral donde estaba la crema la crema innata de la sociedad panameña dice por la mañana amanecía lleno de basura pero hasta el tope de la fiesta y las horas que se daban y la basura para la calle entre otras cosas no bien veamos aquí la 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 personalidad que nos visitó fue Sara Bernard que es una actriz francesa se puede cerrar la ok una actriz francesa del siglo XIX después ella empezó en la comedia en la comedia francesa muy jovencita pero ella era muy a vanguard y rompió con lo clásico ella representaba hombres y mujeres una actriz muy versátil y en youtube por ahí pueden ver algunas algunas representaciones de ella muy melodramáticas ella fue la que encarnó por primera vez la dama de las camellias se hizo un sinónimo la dama de las camellias esta Margarita Gutiér muriendo de esa enfermedad tan terrible del siglo XIX y parte del XX y ella en lo que sería la sobreactuación en nuestra época pero fue una mujer que tuvo mucho mucho coraje en romper con las reglas de Francia y se armó su toupé y fue la primera la primera mujer que hizo gira se vino a Estados Unidos hacía gira de cabo a rabo de Estados Unidos con sus carretas y con sus trenes y de así de esa manera llegó a Panamá ella llegó a Panamá en 1886 finales diciembre del 86 y hizo dos representaciones la dama de las camellias y otra obra más y hubo un suceso muy una anécdota tremenda terrible que habla mucho de nosotros de lo que es no sé si es una metáfora del teatro nuestro ella hizo la primera noche la dama de las camellias y la segunda el primero de enero del 87 estaba representando la otra obra una obra que fue escrita especialmente para ella ahorita no se me va el nombre y a alguien se le ocurrió poner cohetes para celebrar a la diva que estaba en nuestro país en lo que es ahora el teatro nacional de ese tiempo se llamaba teatro de las mongas después se llamó teatro estaba actuando y en medio de la actuación le prendieron los puentes y empezó a los puentes chinos estos y la mujer entró en histeria para formar una patronal en medio de la obra en la entrada del teatro para celebrarla tal como somos y esa anécdota me imagino que se fue no sé curiosa aunque entendiendo que ya sabía dónde estaba en el trópico estaba en medio de la selva en medio de esta avenida de París avenida de Nueva York avenida de San Francisco ciudad de común y cosmopolita ¿no? sí tenía que saber qué pasaba aquí y bueno no le gustó pataleó y después se fue esta gran y hermosa mujer terminó haciendo después cine muchos años después murió bastante mayor pero ella estuvo aquí y actuó en el teatro nacional para todos los que han actuado en el teatro nacional y en teatro para bien estas hitos que yo considero que debemos que debemos recordar reconocer nombres sabemos que ahora en este momento de reflexión creo que podemos reflexionar en todo este tipo de 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 personajes los tiempos siempre han sido duros siempre han sido duros para el teatro nada es fácil el teatro menos el que se mete a hacer teatro realmente tiene que dedicar yo me retiré por eso o sea me retiré porque contra uno soñaba con tener un teatro digno con tener poder hacer expresarse y de repente uno se da cuenta de que uno está luchando contra unos unos molinos de viento pero bien difíciles Edwin bien difíciles que por más que tú quieras ¿cómo hacemos? esto no es esto no es pero creo que ni en Nueva York ni en Londres el teatro es una cosa fácil ahora hay muchos aspectos sobre los que ver lo del Teatro Nacional cuando se inauguró todos los 22 años en que trabajó más o menos seguido hay cosas que he estado viendo he estado revisando todavía no me he metido bien a explorar lo que pasó en el Teatro Nacional a veces tenían compañías y se presentaban con 30 personas en el teatro cuando nos han dicho que la época del Teatro Nacional fue muy dorada y no es verdad las compañías que venían porque en el Teatro Nacional lo que venían eran compañías extranjeras ahí se acabó el Teatro Nacional esto que hizo Cucalón lo que hizo Alemán lo que hizo Purnier eso no existió al principio del siglo XX llegaron muchas compañías y ellas después del Teatro Nacional salían y se presentaban en los teatros que están en Santana en en el eh variedades tal vez exacto esto el Amador el Amador esos teatros ellos fueron como el reservo para el pueblo para el para dar las funciones en lugares más más populares el Teatro Nacional se reservaba a la a la elite y se fueron abriendo estos teatros por allá que terminaron haciendo presentando magos haciendo lo que fuera para poder llevar adelante un un espacio teatral por eso cuando me dicen que de repente están a punto de cerrar los teatros y con tanto esfuerzo que ya habían planificado y yo de esta época así de teatro lleno todas las noches con todo el año en temporada sin espacio para nadie es fantástico ¿no? pero también es algo que se han ganado toda esta gente estos emprendedores realmente como Eben como enates como que están luchando contra viento y marea y es algo que a nosotros nos llena de mucho orgullo ver y ojalá que este este teatro se pueda consolidar un poco más más firmemente con con dramaturgos no solamente de ocasión no solamente dramaturgos que nos que nos hablen y que nos sean nos hagan la risa fácil el teatro cada vez que ha cambiado el teatro cada vez que ha sido importante y pongámoslo en la época del teatro español de Calderón de la Barque de López de Vega de Tirso de Molina alrededor de ellos habían mil obras más malas malas muchísimo el siglo 19 al final del siglo 19 las obras no son de gran pensamiento de gran profundidad es entretenimiento hoy decía Gómez Nates sí que el teatro es entretenimiento lo primero del teatro por supuesto entretener pero yo siempre he pensado que aparte del entretenimiento el teatro tiene que aportar algo más un poco más tiene que hacernos más edificarnos cuando hagamos comedia hagamos comedia de verdad comedia de peso no solamente chiste de la gente sino comedia ver realmente porque la comedia es profundidad es vernos el alma cuando estamos ante una verdadera comedia nos estamos viendo el alma a nosotros mismos como espectadores no reclamo del personaje pero al mismo tiempo nos estamos riendo de nosotros alguna pregunta sí bueno le cedo la oportunidad a alguno que quiera hacer alguna pregunta a través del chat comentarios esto podemos en orden darle los micrófonos a la gente yo sí yo sí quería aprovechar profesor que sí esto el panorama el panorama actual es dramático es tiene mucha incertidumbre tiene muchísima pues no sabemos qué va a pasar con esta industria si se la pudiera llamar industria pero sí tenemos que reconocer y usted bien lo ha dicho que el teatro en Panamá esto ha prevalecido ha prevalecido y ha prevalecido no solamente porque existen personas directores productores actores que sostienen esa industria del entretenimiento sino que también hay un público que la compra me explico porque porque fíjense usted o sea lamentablemente yo como panameño pudiera decir que los esfuerzos desde el punto de vista del gobierno han sido incipientes incipientes en cuanto a la cultura y dentro de la cultura está el teatro esto y yo creo que que definitivamente el esfuerzo es loable tanto de estos directores productores y actores y bueno y los backstage y los maquillistas y los vestuaristas y los escenógrafos y lo sabes pero también del público del público que ha consumido esas obras y no haciéndole un favor a los productores sino porque porque ven en el teatro panameño una opción de entretenimiento y no solamente entretenimiento y lo digo por experiencia propia sino una opción de cambio cultural de ver a través de los ojos del dramaturgo y del director distintos ángulos de nuestra realidad te explico porque en los tiempos en que yo veía las comedias de Gómez Nates que muchas de ellas eran políticas y sabes tú te ríes de nuestra política ¿no? pero sales cuando cierra el telón con una serie de reflexiones impresionantes ¿no? esto y no solamente desde el punto de vista político ¿no? o sea sales con mayor bagaje cultural sales esto conociendo más acerca del ahogado hace años atrás vi por primera vez en un festival una obra una de las de Shakespeare Sueños de una noche de verano y yo que fui también estudiante del curso del profesor Edwin Sedeño cuando hizo su propia academia de teatro me tocó hacer junto a otros estudiantes el sueño de una noche de verano y no y es es enriquecedor la experiencia y yo quiero a través digamos de esta pantalla pues elogiar exaltar esto reconocer el trabajo de todos los teatristas de todos los que conforman esta y yo creo que están haciendo una labor no solamente desde el punto de vista comercial sino desde el punto de vista también cultural cultural o sea manteniendo una ¿sabes? un bagaje intelectual de la población que consume que consume el teatro de que es una industria con muchísimos riesgos sí muchísimos riesgos esto pero me gustaría saber profesor para porque la gente vamos a ver si hay comentarios puede verlos a través del chat esto me gustaría saber desde el punto de vista de usted profesor ¿cuál usted cree que ha sido los pilares claves del éxito y yo le llamo éxito al hecho de que el teatro panameño haya prevalecido y no es poca cosa porque tenemos todavía no solamente el teatro nacional que no se ha usado por muchísimos años ni el teatro Anayansi que es un teatro demasiado grande pero tenemos muchos teatros nuevas salas nuevas de teatro el teatro en círculo que ha prevalecido también entonces esto ¿cuál usted cree que ha sido digamos esos pilares de éxito y y un poco hacia el futuro ¿cuáles considera usted que son los desafíos que tenemos que afrontar para que esta industria este este gremio siga aportando a a a panamano y a los panameños bien hay una cosa importante que ha pasado en siglo XXI vamos a ver que estos últimos 20 años es que gente como Edwin como Enates como estos directores nuevos recientemente fallecido Norman Douglas hicieron o han estado las hermanas Horta hacen escuelas están haciendo escuelas están formando gente ahora yo lo que lo que lo que en donde me 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 preocupo es la formación que que hay que darle a los a los muchachos empezando para para seguir atrayendo gente que le guste y que haga teatro es hacerlos sentir que esto es una responsabilidad que no por el hecho de yo subirme al escenario yo soy una estrella mentira es falso aquí ha habido actores buenos como el mismo Edwin yo no no me no me da el menor temor decirlo Edwin es un gran actor es un gran director es porque tiene el compromiso con el teatro eso es fundamental sin eso no se puede ir más allá sin eso no se puede ir más allá de sentirse que uno es una estrella de Hollywood o da lo mismo ser reguesero también soy estrella pero eso no es lo importante lo importante es adquirir compromiso con el teatro con el trabajo con el trabajo diario trabajo es muy difícil afrontarlo todos los días y saber que vas a morir pobre en una sociedad hecha a la medida del capital de la riqueza de la 4x4 del apartamento en todo lugar está difícil está difícil entonces ahí es donde hay que empezar a establecer a separar el grano de la de la paja eso en primer lugar la formación de estudiantes en primer lugar en segundo lugar esta atracción del público han descubierto estrategias tremendas para para captar público que vaya a ver teatro en mi época no no nos imaginamos eso podría ser un camino pero yo de repente cuando paso frente a el teatro Hada por ejemplo y veo las filas de gente para ver el título que que se que se anuncia yo digo wow al público en medio de este de este mundo en que estamos hoy en donde el entretenimiento está en la mano lo tenemos en la mano 24 horas al día entonces el teatro se pone a competir con eso me parece que es un triunfo que haya 10 salas de teatro copadas llenas sin espacio durante año y medio eso es Broadway ojalá que la la el tipo de obra vayan subiendo y no se queden solamente en el pastelazo en el chiste fácil claro ojalá ese es el camino pero yo creo que yo digo que nada más con ver lo que lo que estaba pasando hasta hace cuatro meses atrás uno decía bueno algo tiene que pasar eventualmente tiene que venir tienen que venir grandes escritores y tienen que irse a formar gente a otros países todavía todavía nuestras escuelas están incipientes tenemos una escuela de teatro en la universidad de Panamá que está formando gente pero otra gente tiene que salir de ahí e irse a formar ir a para que le demos un nivel más alto y que vengamos con perspectivas nuevas que hagamos teatro experimental no estamos haciendo teatro experimental entonces hay que buscar alternativas profesor rapidito aquí una pregunta para pasar entonces a la fase final de nuestro programa de nuestra sesión de hoy dice profesor según usted nos escriben desde la república de Chitré profesor según usted profesor que obras últimas se han hecho en Panamá y son de gran contenido desde su punto de vista escritas por Panamá dirigidas por panameños producidas por panameños miren yo yo creo que lo más importante que se ha hecho en Panamá en los últimos años es el festival de artes escénicas ok porque porque no aparte del trabajo mismo diario de la gente de aquí porque ese esfuerzo que se hace con ese festival de artes escénicas nos enfrenta nos enfrenta nos pone a valorar el trabajo propio frente al de otros países frente a lo que se está haciendo en otros en otros lugares probablemente con mucha más tradición que la nuestra y eso ese ese festival de artes escénicas ha hecho crecer mucho a la escena panameña nada más con la confrontación de dramaturgos nuevos he leído algunas obras de se me escapa el nombre he ganado un par de veces el premio Miró y me parece que que están están en en buen camino como les digo yo me he retirado un poco de de la ficción en general no soy muy seguidor de 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 las obras de teatro que se están montando que se están haciendo porque llegó un momento en que yo o sea dije no no podemos ir más allá ya en mi cuota de de tiempo ya la tengo pero no creo que hay 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 gente valiosa para el país para nuestro teatro que tenemos que apoyar máximo repito máximo en este momento el ministerio de cultura tiene que no sé tomar un poco de responsabilidad en esto no y ahora ahora que es ministerio y ahora que es ministerio esto bueno vamos con la última fase la última etapa ya rapidito cerrando nuestra señora productora vamos a a lanzar la última las últimas preguntas realmente son encuestas queremos seguir propiciando estos encuentros con profesores como el profesor Héctor y con otros expertos para mejorar la calidad educativa en las escuelas la pregunta es la siguiente ¿crees que los estudiantes de la escuela aprenderían más acerca de la historia de Panamá con temas y expositores como el profesor Héctor? esto porque es nuestra nuestra de nuestro interés llevar esto a las escuelas ¿cuánto consideras que aprendiste después de la exposición de uno a cinco? y la tercera pregunta ¿te gustaría formar parte de los organizadores que de hecho primicia se lo había mencionado al principio tenemos una estamos escribiendo ahora mismo una obra teatral que va a contar la historia de Bocas del Toro y su importancia en la historia de Panamá a través de la historia del doctor José Antonio Price ¿ok? así que te gustaría formar parte de este proyecto que involucra muchos riesgos así que profesor lo invitamos y me gustaría también públicamente entregarle este certificado al profesor Héctor Rodríguez es nuestro certificado para todos aquellos que han formado parte de esta de estos sábados de tertulia los llamamos a ustedes y a todos los invitados guardianes de la historia gracias profesor Héctor gracias a todos también los que nos acompañaron el sábado el sábado de hoy yo le voy a estar mandando este certificado profesor y esperemos que siga con nosotros haciendo historia haciendo teatro y haciendo cosas maravillosas por Panamá así que gracias a todos ustedes dentro de un par de días vamos a subir este esta sesión a nuestro canal de YouTube así que esto nos vemos el próximo sábado con más historias acerca de Panamá gracias profesor Héctor un abrazo desde lo lejos cuídense todos quédense en casa y no se pierdan todas las cosas que estamos haciendo en LiveWalk muchísimas gracias gente nos vemos el próximo sábado hasta luego profesor Héctor hasta luego todos gracias 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 Gracias.